en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia para anunciar la buena nueva para sanar las almas instrumento de paz y de justicia pregonero de todas tus palabras agua para calmar la sed hiriente mano que bendice y que ama señor tú me llamaste para curar los corazones heridos para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo soy ser ablanda entre tus dedos haz lo que quieras conmigo señor tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado para amar a las personas que tu padre me diste como hermanos señor me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño lectura del profeta jeremías capítulo 31 en aquel tiempo oráculo del señor seré el dios de todas las tribus de israel y ellas serán mi pueblo así dice el señor halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada camina israel a su descanso el señor se le apareció de lejos con amor eterno te amé por eso prolongué mi misericordia todavía te construiré y será reconstruida doncella de israel todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros todavía plantarás viñas en los montes de samaría y los que plantan cosecharán en ese día gritarán los sentinelas en la montaña de israel levantémonos y marchemos a sión al señor nuestro dios porque así dice el señor griten de alegría por jacob regocíjense por el amor de los pueblos proclamen alaben y digan el señor ha salvado a su pueblo al resto de israel palabra de dios te alabamos señor hoy estamos celebrando con regocijo espiritual y misionero la vida la vocación y la misión de la madre laura montoya toda la iglesia colombiana se regocija en este día y se siente invitada a caminar por senda de santidad misionera tomamos hoy el capítulo 31 del profeta jeremías y quisiera que allí miráramos en ese cántico de esperanza en ese cántico del pueblo que se pone en camino que retorna a la paz de jerusalén que retorna a su tierra que retorna al encuentro con dios quisiera que miráramos simplemente el versículo 3 jeremías capítulo 31 versículo 3 allí nos dice dios a cada uno de nosotros a nuestra familia a nuestros pueblos nos lo está diciendo a nosotros pecadores llamándonos a la santidad con amor eterno te amé y por eso prolongué mi misericordia es que los santos entendieron que eran amados por dios es dios el que da el primer paso de santidad y cuando nosotros lo reconocemos nos estremecemos de alegría nos estremecemos de emoción y nos ponemos en camino de misión y de santidad eso pudo pasar en el alma de esta colombiana de esta bautizada de esta niña laura que en medio de su familia se sintió eternamente amada y luego como profesora como docente y luego como fundadora como misionera como mística fue profundizando ese amor de dios pero ese amor la volvió misionera pero ese amor la llevó a entregar toda su existencia desde su juventud hasta su muerte por el reino de dios los santos son hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros que se estremecen por el amor eterno que dios nos tiene lo caduco te cansa y lanzabas gemidos como aves solitán que está fuera del nido no pudiste olvidar que el amado te ha herido en aquel hormiguero y por él ha sufrido salmo 149 el señor se complace en los humildes canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos mensajera de amor que partiste de esta tierra hacia el cielo para estar con tu dios lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 11 en aquel tiempo jesús exclamó te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien el padre ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera palabra del señor gloria a ti señor jesús reposar en la gloria tú tampoco has querido mientras sea en la tierra tu dios desconocido cambiará tu impotencia hoy a cristo te ha oído y buscando las almas desde el cielo ha seguido tomemos dos partes de este evangelio que acabamos de escuchar primero la gratitud de jesús y segundo la invitación de jesús para todos nosotros empieza diciendo te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra son palabras que brotan con emoción del corazón de jesús que llegan a sus labios y que van dirigidas al padre celestial hoy también nosotros deberíamos levantarnos y en cualquier momento del día decir te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra levantar las manos como jesús de nazaret que dirige esta plegaria de gratitud al padre muchas veces nosotros le pedimos cosas a nuestro padre y es que el mismo jesús nos ha dicho pidan y se les dará pero pidan con fe pero hoy él nos está dando un ejemplo de gratitud y nosotros debemos transformar nuestra oración en gratitud si usted y yo somos capaces de levantarnos y en medio de las dificultades extender nuestros brazos abrir nuestro corazón unirnos al corazón de jesús unirnos a sus labios y decir te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque nos amas a nosotros porque nos das la sencillez y en medio de la sencillez nos regalas la gran sabiduría porque así te ha parecido bien entonces estamos uniéndonos al corazón agradecido de jesús y recuerde usted que eucaristía significa acción de gracias eso se va convirtiendo en estilo para nuestra vida en medio de nuestro trabajo en la familia para los niños para los jóvenes para los adultos ser bautizado ser cristiano ser miembro de la iglesia pueblo de dios en camino es tener un corazón agradecido como el de jesús para dirigirnos al padre en la segunda parte del evangelio de este día nos encontramos con que jesús nos invita vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados yo los aliviaré es el señor jesús que sabe que nosotros nos fatigamos en el camino que nosotros nos cansamos que nos enfermamos que nos sentimos débiles pero él nos dice vengan a mí vengan a mí y esa invitación de ir a jesús es la invitación que hizo madre laura montana a los indígenas a los afro a los pobres vengan a mí ella los veía cansados fatigados agobiados muchas veces despreciados y hoy necesitamos que haya muchos hombres y mujeres que tengan el corazón misionero de la madre laura para poderle decir a los pobres vengan a mí vengan donde jesús de nazaret vengan que las fatigas los agobios las cargas encontrarán alivio en jesús de nazaret que toma la cruz y la lleva por nosotros que tiene un corazón humilde y que nos da descanso ese descanso que solamente dios le puede dar a nuestras fatigas humanas que celebrando la madre laura nosotros nos sintamos llamados a la santidad a la gratitud con dios nuestro padre y a caminar buscando a jesús porque en él encontraremos el alivio de nuestros sufrimientos que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén es tu ardor misionero el ejemplo que arrastra a pensar en el cielo y suspirar por la materia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!